Es la reflexión obligada en este tiempo de cuaresma, la del Padre Roberto Pini. Buenos días, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar, ya iniciada la cuaresma, y quiero compartir con vos, ya que este tiempo de cuaresma, siempre hay signos y prácticas piadosas que nos ayudan a vivir de un modo mejor el espíritu de la cuaresma, y sobre todo nos ayudan en el proceso de conversión y de seguimiento a Jesús. En este caso quiero compartir lo que establece la iglesia acerca del ayuno y de la abstinencia. Días de ayuno y abstinencia. Día de ayuno y abstinencia es el miércoles de ceniza, primero de marzo que ya ha pasado, y el viernes santo, catorce de abril. Día de abstinencia solamente. Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse abstinencia de carne o de otro alimento, según lo que haya determinado la conferencia episcopal de cada país según el canon 1251. La ley de abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años. La ley de ayuno a todos los mayores de edad, es decir, a partir de los 18 años, hasta que hayan cumplido 59 años, según lo establece el canon 1252. La conferencia episcopal argentina, haciendo uso de la facultad de que le concede el canon 1253, autoriza la posibilidad de reemplazar la abstinencia de carne por la abstinencia de bebidas alcohólicas, o por una obra de caridad o por una práctica de piedad. Por ahora, la conferencia episcopal argentina no ha dado normas más determinadas acerca de la observancia del ayuno, ni tampoco ha concedido la posibilidad de reemplazarlo por otra cosa. Recordemos que el ayuno y la abstinencia en tiempo de cuaresma, tiene por un lado ayudarnos en el proceso de conversión, a ser señores de nosotros mismos, de nuestros actos, y de aquello de lo que nos privamos, compartir y dárselo a lo que menos tienen. Que tengas un buen fin de semana, y que el Señor, nuestro Dios, derrame abundante bendición sobre vos, tu familia, tus seres queridos. Y no te olvides, en este tiempo de cuaresma, de intensificar tu oración, pidiendo a Dios que bendiga a los que te maldicen. Reza por los que te odian y te persiguen. Entonces el Dios de la misericordia, derramará abundante bendición sobre tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.